12 de octubre, día del respeto a la diversidad cultural. El 12 de octubre celebramos el día del respeto a la diversidad cultural en homenaje a los distintos pueblos originarios que habitaron y habitan el extenso continente americano. Vamos a ir un poquito al pasado, al 1492, en España, donde se buscaban nuevas rutas para desarrollar las actividades comerciales con Asia porque la que se usaba hasta ese momento había sido ocupada por los turcos. Fue por eso que los reyes apoyaron la expedición de un navegante llamado Cristóbal Colón. Él sostenía que, como la tierra era redonda, podía llegar al mismo lugar navegando en el sentido contrario. Colón emprendió el viaje y tocó tierra el 12 de octubre de 1492. Aunque él creyó haber llegado a las Indias, en realidad desembarcó en las costas de América, un continente habitado por diversos pueblos que hasta entonces era desconocido por los europeos. El 12 de octubre de 1492 se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón, un marino genovés, llegó a las costas de una isla del continente que más tarde sería llamado América. A partir de los viajes de Colón, comenzaron las exploraciones en la región y pronto se dio inicio a la conquista, ejerciendo el sometimiento de la cultura del viejo mundo por sobre la de uno nuevo. En 1917, se decretó que el 12 de octubre fuera una fiesta nacional para homenajear el legado de conquista y la colonización española. Sin embargo, tras años de debates, se logró cambiar el significado de la fecha, llamándola Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El cambio en el significado nos invita a reflexionar acerca de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad. Porque son parte de nuestra patria, porque lograron conservar el amor a sus propias costumbres, no dejamos de lado que la diversidad étnica y cultural que nos une como personas nos marca el camino para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Iguales y diferentes. El 12 de octubre de 1492 se produjo el encuentro de dos culturas muy diferentes, la americana y la europea. En aquel momento, los europeos conquistaron a los americanos, se adueñaron de sus tierras y les impusieron sus costumbres, su idioma y su religión. Actualmente, las leyes de nuestro país reconocen los derechos de los pueblos originarios y el respeto de su identidad y su cultura. El 12 de octubre de 1492 ¡A ver! ¡Amigo! ¡Pronja! ¡Tenguel! ¡Bueney! ¡Masi! ¡Aquiru! ¡Amigo! 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 ¡Américo! ¡Amigo! 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 Conversen con sus familias sobre lo que aprendieron hoy y escríbanlo en sus cuadernos. Luego, realicen dos listas. En una, van a poner las características que nos hacen iguales y en la otra, las características que nos hacen diferentes. Van a comenzar a leer las oraciones y las van a ir ubicando en la lista. Formas de hablar, características físicas, tener amigos y amigas, alimentarnos y vestirnos, recibir educación, costumbres y creencias, utensilios para comer, tipos de vestimenta, cuidar nuestra salud, vivir con nuestra familia. Van a ir leyendo entonces y ubicando cada oración en el lugar de la lista que coincideren. Una vez que tengan la tarea hecha, esperamos las fotos. También les deseamos un excelente fin de semana.